Música Desde la esquina, el centro al área, remata Miramba ¡Gol! Exacto Te das las coordenadas y ahí te la envía Y aparece la... Pero del Atlético Es hora de intentar transformar el penalti Ahí va Diego El disparo y el gol ¡Gol! Del Atlético de Madrid Que lo grita con esa fuerza Diego Pablo Simeone Porque es el que certifica el triunfo La carga A Diego Costa engaña viejo A Manu Herrera y sentencia el partido Le ha costado mucho al Atlético de Madrid